Mi Kiri, en el mundo del deporte, de verdad hay tantas formas de explotar el talento humano, ¿a poco no Kiri? La verdad es que sí y honestamente en México tenemos un talento extraordinario en freestyle del balompié. ¿Ubicas? Estos que hacen las dominadas. Ah bueno, hay un experto que además es campeón mundial, me fui a conocerlo. Vamos a conocerlo. Adelante. Ok, mi nombre es Shizuo Chilian, tengo 34 años. Cuando conocí el fútbol freestyle un poco después, como a los 18 años, fue ahí cuando ya decidí ser profesional en el fútbol freestyle. Sin duda es un joven que ha luchado por dedicar su vida a lo que más le apasiona. Muchas veces sin importar lo que los demás piensen de su habilidad. Es un deporte que nació a través del dominio del balón. En el pasado eran a ver cuántas dominadas haces, ¿no? El fútbol freestyle es un deporte individual que cada quien practica con su propio balón y tiene cierto tiempo para hacerlo. Es considerado un maestro del balón entre los que lo conocen. Imparte clases de fútbol porque esa es la raíz. Desde el nacimiento de YouTube, muchos jugadores de diferentes selecciones en el mundo comenzaron a subir videos haciendo magia con sus pies. A partir de ahí se popularizó el freestyle. En algunos países ya es un deporte como tal. En algunos municipios de México ya es un deporte urbano. Pero desgraciadamente todavía no tenemos como el aval de la CONADE, por ejemplo. Junto a sus amigos va por las calles, en eventos especiales, en partidos de fútbol, mostrando su talento porque de eso vive. De que la gente aprecie lo que hace y a cambio le regalen unas monedas porque siempre tuvo el sueño de ser un jugador profesional. Pero la vida lo llevó a ganarse el día a día de otras maneras. Bueno, es difícil, pero es una dificultad que te va alentando a ser mejor. No es algo como que no se disfrute porque estás dedicándote a tu pasión. No es algo que se sufra porque es un trabajo que te gusta hacer. De hecho este año quiero ir al torneo mundial que es en Praga. Estoy buscando la manera de cómo sacar dinero para mi viaje. Van de todo el mundo, los mejores han de estar en Rusia, Japón, México es muy bueno también. A Shizuo lo apodan el Ronaldinho de México y no solo por su parecido físico, sino por la habilidad de manejar el balón por periodos de un minuto de decenas de formas posibles. Esas que al ojo humano impresionan porque la práctica hace al maestro y el maestro enseña a dirigir las habilidades de otros. Pues no sé, divertirme, seguir aprendiendo porque sé que este deporte del freestyle ayuda mucho a tener el control del balón, el cual aplico para enseñarlo en el fútbol asociación.